Hola como están todos, espero que estén super bien, sean todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal Gracias por haber entrado en este video Hoy tenemos una función nueva de Whatsapp que bueno, no hemos hablado aquí en el canal Acompáñenme hasta el final de este video Esta función de Whatsapp ya la tienes disponible en tu Whatsapp y probablemente no te has dado cuenta Antes de comenzar con este video no olvides regalarme un like que te lo voy a agradecer muchísimo O si te gusta este video y este tipo de video, claro, compártelo con tus amigos y suscríbete si todavía no estás suscrito ¿Alguna vez te ha pasado que has querido cargar el celular muy rápido? Bueno, tu teléfono carga muy lento o se descarga muy rápido Hoy te muestro la solución, hoy puedes cargar tu celular muy rápido Es decir que optimizar la carga de tu dispositivo móvil de una manera fácil, rápida y muy sencilla Con una aplicación que te la dejo en el primer comentario fijado de este video Esta aplicación llevo mucho tiempo probándola, me ha servido para cargar mi celular muy rápido Y optimizar la carga del móvil de una manera bastante fácil y rápida Así que si la quieres te la dejo en el primer comentario fijado de este video Vamos a abrir Whatsapp y nos vamos directamente a cualquier contacto al que vos querás Una vez en el contacto como tú puedes ver ahora tenemos una nueva función que muy probablemente tú todavía no lo conozcas Tocamos los tres puntitos y le vamos a dar la parte de buscar Y como tú puedes ver este apartado te sale al muy estilo Messenger Bueno, todos sabemos que cuando nosotros estamos buscando directamente alguna palabra en Messenger Directamente te sale lo que es este apartado En este apartado de Whatsapp no te salía lo que es en color blanco, te salía en color verde Esta función ya la tenemos todos disponibles Es decir que no hay ningún problema si vos la querés usar Una vez, bueno, en el anterior Whatsapp directamente con la actualización anterior Cuando nosotros tocamos que es la lupa Nosotros queríamos buscar cualquier palabra, mensaje directamente en la conversación de cualquier amigo Únicamente tocábamos la lupa y bueno, automáticamente te salía lo que es en color verde Ahora le das los tres puntitos y le da buscar y nos sale lo que es en color blanco Por ejemplo, nosotros podemos encontrar el mensaje que nosotros queramos Si está disponible, claro, igual que en Messenger, como tú puedes ver Anteriormente te salía la palabra relacionada al instante Hoy no, hoy le tenemos que dar buscar Y como tú puedes ver aquí, como tú puedes ver, así es como nos aparece en este modo Este es un pequeño cambio con la actualización de Whatsapp Esta es una función que muy probablemente tú no conozcas en tu Whatsapp Porque no buscas muchas palabras en algunas conversaciones o en los chats Esto solo está disponible directamente lo que es en todos los Whatsapp Y eso sí te digo, si vos no venís mucho por este apartado No te has dado cuenta que esta función ya la tenemos disponible Este es un cambio con la personalización que Whatsapp le ha dado a todos los Whatsapp Porque esto te digo, esto está disponible en Beta y en todos los Whatsapp Si el video te ha gustado y este cambio de Whatsapp te gustó No olvides regalarme un like, te lo voy a agradecer muchísimo Compartir este video que es muy importante Si te ha gustado y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!